Bienvenidos, en esta ocasión vamos a revisar lo referente al lenguaje figurado. ¿Qué suponemos cuando hablamos del lenguaje figurado? Pero, muchas de las veces nosotros nos preguntamos por qué estudiar literatura, justamente por aquello, por eso, por lo que nosotros muchas de las veces no logramos comprender. La literatura, por lo general, nos permite definirnos como personas críticas, analíticas, con un verdadero sentido de humanismo. La literatura nos permite entender el mundo desde una perspectiva diferente, desde un punto de vista que ninguna de las otras ciencias nos lo muestra. De ahí, la necesidad de profundizar y de estudiar la literatura. Entonces, muchas de las veces nos preguntaríamos, o nos preguntamos, ¿cómo es que la literatura es capaz de sugerir múltiples significaciones si utiliza el mismo lenguaje común y corriente que utilizamos a diario las personas? Pues bien, ahí está el poder de la palabra. La literatura recurre a muchos recursos con el fin de embellecer la expresión literaria. Al hablar del lenguaje figurado, nos preguntaríamos, ¿qué significa lenguaje figurado? El lenguaje figurado es cuando se utiliza una palabra con significado diferente al significado literal, ya sea por alguna semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, donde las palabras significan lo que es en realidad. Veamos un ejemplo del lenguaje figurado. Por ejemplo, todos conocemos la lentitud con que camina una tortuga y por comparación a una persona que no realiza con tal prontitud una actividad solemos decir, qué tortuga eres, si eso ya debiste haberlo terminado. Esto pero en lenguaje figurado. El lenguaje figurado está presente con mayor frecuencia en la literatura. El lenguaje figurado que utiliza la literatura sugiere diversas significaciones y es el receptor el que tiene que actualizar el significado. Un nuevo referente, una nueva significación. Dentro de este lenguaje están algunas figuras como las lógicas, las de repetición, las figuras pintorescas, las patéticas. Cada una de estas tiene múltiples recursos o múltiples figuras que no avanzaríamos a revisar todo en esta sesión. Vamos a revisar de alguna de ellas un par de recursos. Veamos, por ejemplo, las figuras lógicas. De las figuras lógicas estudiaremos la hipérbole, la antítesis, la prosopopeya. ¿Pero qué son figuras lógicas? Las figuras lógicas, como su nombre lo indica, se trata a través de la literatura de imprimir lógica a lo que se está tratando en forma literaria. En otras palabras, son formas de embellecimiento de la expresión que sirven para convencer al lector de algo que se está hablando en forma literaria. Entonces, mire, el escritor literario recurre a muchos recursos para tratar de convencer y demostrar que lo que está hablando es algo real. La hipérbole. Veamos el ejemplo. Al mirar sus ojos supe cómo era el cielo. ¿Qué les parece esta expresión? Aquí conviene conocer primero cuál es la definición o en qué consiste la hipérbole. La hipérbole no es más que un recurso que se encarga de exagerar la realidad. Aquí, por ejemplo, cuando decimos al mirar sus ojos supe cómo era el cielo. Cualquiera de nosotros, cualquier persona, con solamente mirar los ojos de alguien, ¿habrá conocido el cielo? ¿Verdad que no? Ahí está la exageración de la realidad. Otra de las figuras es la antítesis. Revisemos el ejemplo. Dice, hay un misterio en las flores que de día se abren y de noche se cierran. ¿Qué es la antítesis entonces? Si observamos sobre todo las palabras resaltadas con otro color. La antítesis no es más que una figura que se encarga de contraponer dos ideas. En este caso, día y noche. Lo opuesto a día es la noche y lo opuesto a la noche es día. Lo opuesto a se abren, lo opuesto se cierran. Entonces, hay una doble antítesis si se quiere realizar un estudio más profundo. Otra de las figuras se denomina prosopopeya. La prosopopeya, si es que recurrimos a una ligerísima definición, se define como aquel recurso que se encarga de dar vida a lo inanimado, de atribuir cualidades propias de las personas. Por ejemplo, cuando decimos, el campo respira tranquilidad. Todos sabemos que el campo, la naturaleza, en la naturaleza encontramos el aire, la brisa, si bien es cierto, pero no respira la naturaleza, tal como lo hace la persona. Entonces, en este caso, estamos atribuyendo una cualidad del ser humano a la naturaleza. Otro ejemplo, como revisamos en la presentación, los sauces lloran su ausencia y pronuncian su nombre. ¿Acaso que los sauces pueden llorar o pueden pronunciar el nombre de alguien? Aunque, claro, existen nombres de este tipo de plantas. Hay un tipo de sauce que se denomina sauce llorón. Pero por más que llore, no creo que va a llorar como una persona, ¿verdad? Ni va a pronunciar el nombre, por más que extrañe a la persona amada, a la persona, en este caso, una persona cercana. Continuando, tenemos las figuras de repetición. Pero asimismo, ¿qué son las figuras de repetición? Estas tienen por objetivo realzar las ideas con el ánimo de convencer de algo que se está tratando a través de la repetición de ciertos términos. Dentro de las figuras de repetición tenemos la reiteración, la anáfora, y otras figuras. De estas revisaremos solamente la reiteración y la anáfora. La reiteración no es más que una figura que consiste en repetir las palabras o frases para enfatizar una idea. Revisemos el ejemplo. Escucha mis plegarias, Señor, Señor. ¿Qué sugiere la repetición de estos términos en este ejemplo? La repetición sugiere la idea de súplica, un estado de desesperación. La siguiente figura, denominada anáfora, repite una palabra o frase al comienzo de un verso. Y observemos en el ejemplo que consta, Mi corazón te extraña, acógelo. Mi corazón te llora, escúchalo. Observen cómo esa misma estructura o esa misma frase se repite al comienzo de cada uno de los versos. En lo referente a las figuras pintorescas, nos preguntaremos, en primer lugar, ¿qué son las figuras pintorescas? Son aquellas que describen de manera animada y viva a los seres y a los objetos, ya sea en sus componentes físicos o en sus componentes morales, en cuanto a cualidades, a defectos, a actitudes de comportamiento, que constituyen caracteres formales y psicológicos de los seres. Así tenemos la figura denominada prosopografía. La prosopografía no es más que un recurso que describe el aspecto físico. Y así tenemos en el ejemplo, Eran azules como el cielo sus ojos. Observen cómo describe la parte física, lo que se ve externamente de una persona. Eran azules como el cielo sus ojos, que asomaban entre sus rizos dorados. Siempre en su rostro había una sonrisa. Su esbelta figura no podía esconderse en su elegante vestido de tul. Entonces lo que hemos hecho aquí es realizar una descripción física de la persona. De eso se encarga la prosopografía. Tenemos otra figura denominada la etopeya, que es una figura que se encarga de describir el aspecto espiritual y las cualidades morales de una persona. Y así tenemos el ejemplo. Revisemos. Era una mujer de carácter sencillo, pero ninguna tan cálida y amable cuando dirigía sus palabras. Lo cálido y lo amable es el aspecto interno de la persona, es una cualidad, es el aspecto espiritual que trata de resaltar esta figura denominada etopeya. En cambio, vamos a ver lo que es el retrato. El retrato es una especie de síntesis donde confluyen tanto las figuras denominadas prosopografía y etopeya. Entonces, el retrato es la descripción tanto física como espiritual de una persona. Observemos el ejemplo. Era alta y muy hermosa. Lo físico, ¿no es cierto? Llevaba siempre una flor en su pelo. Su rostro suave y delicado advertía la bondad de su corazón. Lo último es lo que se refiere a la etopeya. Lo primero, lo que se refiere a la prosopografía, o es decir, a la parte física. Las figuras patéticas dentro del lenguaje figurado. Tenemos la figura denominada apóstrofe. ¿Pero qué son las figuras patéticas? Tienen un valor artístico, literario, cuando expresan emotivamente estados de ánimo. Revisemos lo que constituye la figura denominada apóstrofe. Dirige la palabra a seres ausentes o a seres inanimados. Y observamos aquí, por ejemplo, el poeta se dirige a un ser que ya no está entre nosotros, a Atahualpa, que vivió hace muchos años. Y dice, oh gran Atahualpa, de nuevo te invoco, te aclamo, ¿dónde están tus sueños? Dime, ahora que distante me miras y sin palabras te pierdes en la historia. ¿Eres invencible? Mire, es como que el poeta entra en un diálogo con la persona, que en este caso es Atahualpa. Entabla una especie de diálogo directo. Tenemos otra figura denominada exclamación e imprecación. ¿Qué es la exclamación? Todos conocemos los signos de exclamación. Pero es el uso artístico de la exclamación para resaltar emociones como de dolor, de desesperación, pena, alegría, sorpresa, etc. Diversas emociones. Y tenemos como ejemplo, oh grandeza divina, oh misterio indescifrable, jamás nos desampares, nunca nos abandones. Es un estado de exaltación de la persona, expresa un estado de emoción. Veamos en qué consiste la imprecación. La imprecación no es más que una figura que expresa un clamor con ansiedad, desesperada, si se quiere, para que un mal o una maldición caiga en una determinada persona, en alguien. Y el ejemplo es, miren, rompa el cielo y caiga un rayo en tu frente. A ti, gran esclavizador, se dirige con qué ímpetu, con qué fuerza, con qué ansiedad, de modo que caiga el rayo sobre la persona que esclavizó a otra o a una generación. Pues bien, es necesario que nosotros reflexionemos cómo actúa la literatura. Para ello, siempre, una de las recomendaciones es leer, leer un libro. Por eso, un libro abierto, como lo dice el proverbio hindú, es un cerebro que habla. Un libro cerrado, un amigo que espera. Un libro olvidado es un alma que perdona, pero un libro destruido es un corazón que llora. Muchas gracias.